El Gran Combo de Puerto Rico, que por más de cinco décadas ha llevado sabor alrededor del planeta, estrenó en las plataformas digitales su nuevo sencillo, El Combo del Mundo. De la mano del compositor Prodigio Claudio y el arreglista Willy Sotelo, esta nueva canción es una mezcla que recopila el legado de la agrupación con rimas y acordes distintos del Gran Combo de Puerto Rico, donde describe una trayectoria que lleva a enmarcar el respeto a la clave musical que engalana su colección artística dirigida al fanático y al bailador. El público quiere salsa de la buena y vamos a obedecer. El ritmo y la esencia del Gran Combo siguen. Es la marca con que el mundo nos conoce. Un orgullo que desde Puerto Rico podamos ofrecerle al público alegría en medio de tantas situaciones con la pandemia que vivimos hoy, sostuvo el legendario Rafael Itier, líder del afamado grupo puertorriqueño. ¡Gracias! 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 No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche, hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada como debe ser. No, 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 no.